Muy bien, triunfo de la selección Antioquia sub-23 de voleibol masculino ante el Valle. Significa no solo el título del campeonato nacional, sino asegurar su participación en los próximos Juegos Nacionales en el eje cafetero que se disputarán el año entrante. El equipo antioqueño le ganó 3-1 a su clásico rival y se colgó la medalla de oro que lo puso de una vez en la próxima cita nacional. Viene el ataque de Antioquia. Ganarle una final al Valle en voleibol masculino pone a soñar a los antioqueños que desde 2012 no ganan una medalla de oro en los Juegos Nacionales. Queremos ser una generación de oro, cambiar los estigmas y todo eso que se tiene, pues de que otros departamentos deben ser las potencias, entonces sabemos que hay que trabajar muy duro. En el camino hacia el título, la selección de Antioquia derrotó a Cesar, Meta, Atlántico, Santander, Cundinamarca y el Valle. Sabíamos que nos enfrentábamos contra una generación del Valle y contra generaciones de otros departamentos que habían resaltado en otros torneos nacionales. Las selecciones de Antioquia de voleibol aseguraron que sus equipos acudan a la cita nacional, pues la selección femenina ya había ganado previamente el torneo clasificatorio. ¡Viene!